Ya, vamos Sabía que algo se podía quedar acá atrás Bien, vamos, ahora sí Ahora la capturadora me está yendo con menos delay Porque la refresqué justo antes de jugar A ver No sé si es por ahí Vale, sigue por ahí Sigue por ahí, vale Vale, recordar que estamos recordando Tres semanas antes de que no De que no encerraran Garrote, alma poderosa que ocasionalmente puede desarmar a los enemigos Vamos a destruir los objetos Aquí Un mensaje de un polverino de Krista De Krista, que diga Fuimos una vez un pueblo próspero Pero luego llegó él Ahora estamos vacíos Ahora no somos nada Oh sí Dame Todo lo que se puede destruir es bienvenido Mari, gracias por la suscripción Joli, joli, como le va Alex Es de la suscripción, ¿no? Sí, se ha suscrito con nivel 1 Por tres meses, gracias ¿Es por acá o...? Uy, esto es lo que quiera Dame esto Ojos de gorgona Has obtenido un ojo de gorgona Recoge 5 para aumentar tu salud total Y aquí la pluma de Fénix, ¿no? Plumas de Fénix Has obtenido una pluma de Fénix Recoge 5 para aumentar tu medidor de magia A ver, espérame Vale Escuché un eco Pero creo que es un eco Del mismo este, ¿no? Como un eco de ambiental Súper pequeño Sí, es un eco de aquí Del ambiente Uy, que aquí todavía hay Ahora sí ¿Cuánto tenemos? 4.000 ya ¿Nos subimos las espadas del cabo? ¿Cuánto era? 2.300 Vamos a subirlas Oh, sí L1X Ya comenzamos con los ataques Listo Los otros son 5.000 Ok Un counter No sabía que Kratos tenía counter Mira que jugó el juego Dumbo Igual creo que el mando está un poquito No, 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 no Oye, yo había esquivado Pero el golpe no se canceló Suelta, suelta No No, pero Perro culeado Muere No, 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 no muere no necesito vida, ¿vale? muere muere, ahora sí ven acá, necesito salud aquí va ahora sí ahí, recién empezando ya morí una vez morí dos o tres veces ya pero vamos bien y aquí hay aquí oh, bien otra plumita de fénix frasco de circe frasco con un mortal veneno usado para adulterar el agua del pueblo de Skrisa termina el juego para usar este objeto vale vale, no hay nada más ahí adentro pues sí me pegan mucho me curo poco el audio no se escucha desplazado ni nada, ¿verdad? oye, estoy viendo ahí arriba bien oh, este ataque es buenísimo ¿qué más tengo? no ah, bien vale era simplemente para agarrar esa cosa deduzco porque más no puedo subir y acá arriba creo que no me podía subir no, vale vale, gente, todo bien a lo mucho debería conseguirme un control nuevo no ¡Suscríbete! Vale, no hay nada más. Quiero pensar. Voy a coger esto porque... No voy a volver a... porque esto va a bajar, ¿no? Ah, vale. Ah, mira, de todas formas iba a agarrar eso. Vale. Vale. Me quedo con la espada. Vale. Vale. Un puente. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Vale. 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 a la pajarita vale pensé que había visto algo rojo y brillante para aquellos que buscan la verdad el calor del fuego de Ares no quema ya hay gente a quemarse como dice el dicho pongo la mano al fuego por ti con las espadas o todo y cara pulsa L3 y R3 para usarlas sobre un enemigo la furia de Ares que cuesta mira lo mejor que puedo hacer es agarrar y tirar agarrar y tirar ¿por qué? porque cuando agarro y tiro soy inmortal weón pero es que no es muy divertido bueno venga venga Ah, mira. Eso no lo tenía pensado. R2 para desatar la magia. R2 para desatar la magia. Un mensaje de un porvenir de Krisa. Ni los dioses del Olimpo pueden salvarnos de nosotros mismos. El destino de nuestro pueblo yace en un guerrero. ¿Verdad? 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 Muere. Muere más. Vamos a ablandar la carne para que quede tiernita. ¿Verdad? Dame esto. Que me lo des, dije... Vale. Veo esos cofres y los quiero. Veo esta parte y digo, me van a hacer pelear. Vale. Oh. No soy malo, pero puedo, weón. A ver. Vale. Fuck. Voy a usar esto un poco. Vamos a caer con los minions, weón. 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 No hay que dejar. No hay que dejar esto de entrar. No hay que dejar esto. ¡Trojame yo! ¡Trojame yo! Ah, no hay que dejarlo. ¡Trojame yo! ¡Trojame yo! ¿Trojame yo! ¡Trojame yo! ¡Trojame yo! Bien, pero estoy a un toque, huevon, pero ya no habrá aprovechado más bichos, ¿yo qué lo hizo? Bien. ¿Esto debe ser un ojo de gorgona? Perfecto. Estamos cerca de los 5000 para subir la espadita. Ah, vale, por aquí es donde vine. Hay algo brillando ahí. Casi me muero, ¿verdad? Olvídate de los pájaros. Estos hueones se mueren rápido. ¿Cambia? Eso creo. ¿Queda un pájaro vivo? No, vale. Era tan fácil como ignorar a los pájaros y le hago a los hueones que te disparan. ¿Hay alguien aquí o no? Bueno, si no hay nadie, tampoco es como que me afecte. Voy a seguir jugando porque me divierto. Aunque me frustre. No soy de jugar hueán difícil. En God of War es súper típico esto. Un plano donde el personaje va escalando o haciendo algo y te dan un paisaje de fondo. Mira, por ahí vas a tener que pasar o algo por el estilo. Por supuesto, ¿no? ¡Vamos! Bueno Al menos esos buenos se mueren fáciles Ahora, con todos los rojos que hay aquí ¿Cuánto tengo? Debería poder subir ya Creo que recuerda esta parte Tengo que mover cosas a onda de mover este círculo gigante de acá Por acá Por acá Mira que hay vida que me la voy a guardar Porque ahora no la necesito Dame esto ¿Cuántos dan estos? ¿Nos 200? No, 50 creo que dan 200 Vale 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 Pues no pude Yo sé que luego Algo va a agarrar Este tronco gigante Y lo va a apartar De aquí Algo recuerdo Porque este top Que está estorbando Puta la huevada Creo que estoy Puro guiando Adentro a lo que Me acabo de dar cuenta O de acordar Me cago en la puta Me caí Era subir por aquí Es que más encima Te lo hacen Pues ve El camino ahí Se nota Está clarito Pero yo como huevo No vamos a dar La vuelta completa Listo Casi me mato Por nuestra sed De venganza Sin el acuaducto Todos pereceremos Fuente de A ver que dice La fuente de Castalia De Delfos Ya no llega a la ciudad Esta mujer y su hijo Han muerto de sed La puerta está bloqueada Por un derrumbe La destrucción Del acueducto Ha cortado El paso Seguro Al puerto Deduzco que este Es el paso Inseguro No sé por qué Evita tanto Mi papá Gente ¿Cómo es esto? En lo que juego Les voy a platicar De ¿Qué suena? ¡Ay! Ustedes sonaban Ah, era un nido Vale Lo destruí Lo quiero Eso Mensaje de un polerino Éramos los guardianes Del camino sagrado De Delfos Y ahora No somos Más que polvo Polvo eres Y en polvo Te convertirás Mira que fui rápido En volver Dije Algo va a pasar En este puente No puede ser tan fácil No puede ser tan persecution Y ahora No puede ser tan difícil Soft